Hola, bienvenidos a nuestra cocina. Hoy les vamos a preparar unos ricos y deliciosos cheesecake de Oreo. Ideales para cualquier fiesta, para negocio o mesa de postres. ¿Están listos? ¡Vamos a la cocina! Los ingredientes para nuestros cupcakes de cheesecake de Oreo. Barra y media de queso crema. Dos huevos. Una taza de media crema. Tres cuartos de azúcar regular. Y galletas Oreo. De estas nos vamos a llevar una por cada cupcake que hagamos. Para el betún va a ser 250 mililitros de crema. Una barra de queso crema. Y azúcar glass la necesaria. En nuestra batidora vamos a poner nuestra barra y media de queso crema. Junto con nuestra taza de media crema. Y lo vamos a batir a velocidad alta hasta que se integren. Que no veamos grumos. Es importante que les mencione que el queso crema lo sacamos alrededor de 15 minutos antes. Ahorita aquí está fresco. Pero si hace mucho calor pues nada más unos 5 o 10 minutitos antes para que esté a temperatura ambiente. Y que esto nos vaya a evitar que nos queden grumos. Una vez que esté nuestra mezcla bien lisita, que no tenga ningún grumo, vamos a agregar de uno a uno nuestros huevos. Ya que quedaron integrados nuestros huevos, vamos a agregar de poco a poco el azul. Vamos a agregar un poquito, vamos a dejar que se disuelva, agregamos más y así poco a poco. Así queda nuestra mezcla. Miren es muy líquida. Ahora en nuestro molde con capacillos vamos a agregar en cada capacillo una galleta Oreo entera. Y después vamos a llenar hasta 3 cuartos el capacillo. De ahí vamos a hornear a 180-200 grados. Entre 30-35 minutos los vamos checando para ver que ya estén cocidos. Así es como quedan nuestros cheese cakes de Oreo. Vamos a dejar que se enfríen de 10 a 15 minutos y luego vamos a decorar. Para nuestro betún vamos a poner en nuestra batidora la barra de queso crema. A temperatura ambiente, si se fijan está muy, muy, muy suavecita. Eso nos ayuda a que no nos quede grumos en nuestro betún. Agregamos toda nuestra barra y toda nuestra botellita de crema. Vamos a batir por unos 3 a 5 minutos hasta que todo se integre, que quede nuestra mezcla bien lisa. Y le vamos a ir agregando el azúcar glass. Voy a empezar con 3 cucharadas, pero lo que siempre le he hecho son 5 cucharadas de azúcar glass. Pero ya es a gusto de cada quien, como ustedes prefieran. No se olviden de raspar las orillas, las paredes de la batidora para que todos los ingredientes se integren. Ahorita voy a agregar 3 cucharadas de azúcar glass y la voy a ir probando para que quede a nuestro gusto. Ustedes hagan lo mismo, agreguen de poquito y luego van aumentando según lo quieran. Miren, vamos a decorar ahora nuestros miz. Así quedan sumidos, pero luego ya con el betún vamos a cubrir. Así quedan nuestros kekis. Vamos a decorar con unos pequeños quises de chocolate. Con unos 5 es suficiente. Ya si a ustedes les gustan, pues pueden ponerles un poquito más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!